La información nos lleva ahora al partido de Patagones, más concretamente a Villalonga, un hecho policial, robaron un vehículo, pero fueron observados a través del centro de monitoreo y en este sentido se conoció que el robo de un automóvil en esa localidad fueron captados por las cámaras de seguridad del centro de monitoreo y por eso pudieron detener al individuo. Esto ocurrió durante la madrugada del sábado, repito, en la localidad de Villalonga, allí ahora trabaja la unidad funcional de instrucción y juicio, que es la número 15 que tiene asiento en Bahía Blanca. De acuerdo a lo que se conoció, la subestación policial de seguridad de Villalonga registró en la madrugada del sábado un hecho que se tomó conocimiento respecto de la sustracción de un vehículo marca H.R. Corsa. Luego de analizar las cámaras de seguridad del centro de monitoreo aquí en Patagones, se pudo establecer la ubicación donde estaba el auto robado. El personal policial fue convocado a ese lugar, que se dio a conocer, que es la calle Río Colorado y Belgrano, donde se detuvo a un joven de 28 años de edad, que era el único ocupante que estaba a bordo de este vehículo robado. Dicen que el joven intentó huir del lugar, pero el personal policial logró detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia, en tanto que el auto fue secuestrado con fines periciales y por supuesto que se espera también la definición de la fiscalía para el caso del único imputado, que fue el que se encontró, que estaba en el vehículo, que repito, que a través de que fue detectado por las cámaras de monitoreo, se pudo dar rápidamente con el autor de este robo. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.